Mira, esta es una cartera Fiorelli. Son muy fuertes. Fíjate los acabados. Están muy bien cosidas. Y acá está la marca. Todas son de primera calidad. Fíjate acá. Acá puedes poner tu celular, puedes poner tu llave. Fíjate por este otro lado de acá. Acá tiene también estos acabados. Entonces, fíjate, acá adentro está la marca Fiorelli. Mira esos acabados. Acá también puedes poner tu monedero. Fíjate. Puedes poner acá tu celular. Son realmente muy bien hechas. Eso es lo principal. Porque a veces tú pones mucho peso y después se empieza a romper por acá. No. Estas con toda garantía son carteras muy bien hechas. Todas son marcas europeas. Tú sabes, el control de calidad siempre es bastante fuerte. Y bueno, te lo doy a unos precios espectaculares. Espero que me escribas. Tengo todos los colores y todos los modelos para conocernos también. Ok.